y hola bochines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago hoy les traigo un vídeo de un inventario de alrededor de unos 10 dólares si no te lo querés perder no te vayas del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta, crash, coin flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo, ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben mago night ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis antes de empezar con el vídeo quiero pedirte que si no estás suscrito te suscribas y dejes alto like esto me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal cabe destacar que en este vídeo no hablaré de las galil, la AUG, las famas o la scg tampoco las scout, sus fusiles o escopetas ya que armé un inventario muy básico de las armas más utilizadas de csgo como la AK, la M4 en su variante M4-1S y de las armas iniciales de CT y terrorista la primera arma será la USPS hay un montón que son muy bonitas pero la mayoría son todas caras como la Kill Confirmen, la Neo Noir, la Cortex no se adecuará a este presupuesto así que yo elegí las que a mi parecer son las más bonitas de las baratas que son la USPS Sirex que podríamos comprarla en un estado de Field Tested que no se verá tan mal ya que conservará sus colores como el rojo, el blanco, ese negro y también los detalles del silenciador, esta skin nos estaría saliendo $1.90 aproximadamente la siguiente skin es la USPS Guardian, esta arma es un poquito más conservadora ya que conserva esos colores de azul del AOCT y aparte tiene el logo del AOCT así que podríamos conseguirla por $1.55 más o menos a un estado de Field Tested no se verá tan bien pero tampoco se nota lo reventada y como última opción tenemos la USPS Flashback la verdad que esta skin a mí me gusta mucho y aparte es súper barata me gusta mucho como esta es el verde militar con esos grafitos en tipo aerosol haciendo referencia a una especie de protesta ya que tenemos el símbolo de la paz en el mango y el detalle en el silenciador también está muy bueno indicándonos que de ahí se callan los balazos ahora seguiremos con el grado terror y para ésta elegí la Glock of War, si puede ser que haya algunas más llamativas en color como la Candy of Apple o la Royal Legion pero a mí me encanta el secreto que tiene esta arma al llegar al estado de Battle Scarlet ya que ahí podremos ver una calavera con una corona y la verdad que queda muy muy buena a mí me encanta la verdad y el valor de esta arma es muy bajo ya que esta arma como a mí me gusta sale a 11 centavos también podríamos conseguirla en Factory New al valor de unos 60 centavos pero yo prefiero en Battle Scarlet ahora iremos con un arma que casi todos utilizan para lado CT y terrorista y esta es la Desert Eagle y sin duda alguna las mejores son las más caras como la Código Rojo la Blaze la Print Stream la verdad que son skins muy lindas pero son carísimas y bueno en este caso elegí la que para mí son las más lindas y más copadas como para tener tanto del lado terrorista como del lado CT para empezar elegí la Desert Eagle capa azul lo que me gusta de esta skin es que como que parece amaderada no sé si me explico parece como tiene detalles en madera como si estuviese tallado una madera azul y una madera gris para el mango la verdad que está muy buena la combinación de estos dos colores y la podemos conseguir en un estado de minimal web a 40 centavos la verdad que no hay diferencia con el Factory New así que es un buen precio y la verdad que en juego se ve bastante bien a mí me encanta la segunda opción es la Desert Eagle corinthio la verdad que esta skin se ve muy linda en juego parece de oro así que esta es una opción muy buena para elegir aparte el precio es genial porque en minimalware la consideremos a 80 centavos y en Factory New a un dólar con 12 la verdad que la diferencia tampoco se nota pero podríamos ahorrarnos esos 30 centavos comprándola en minimalware y como última opción tenemos la Desert Eagle Naga la verdad que me encanta esta skin es una de mis skins preferidas tiene una serpiente tallada en la punta del arma que queda muy bueno y el precio del arma podríamos variarlo podríamos elegirla en Field Tested se verían menos oscuras ya que esta skin no implica que se desgasta sino que se vuelve menos brillosa podríamos elegirla en Field Tested hasta en Well Worn no hay mucha diferencia con la Factory New y la Well Worn solo un poco de brillo aquí podremos ver una diferencia primero muestro la Factory New y luego la Battle Scarlet y bueno como pudieron apreciar el brillo tampoco se nota tanto así que bueno es decisión de ustedes como quieran comprarla bueno ahora es el turno de las M4A4 la verdad que tenemos muchas skins de M4A4 y estuvo complicado elegir una de las skins ya que la mayoría son caras y no podemos elegir la más cara porque si bien es un inventario que estamos armando de cero ideándolo o lo que sea no podemos ir y agarrar una M4A4 Hall porque o sea si se ve bonita o sea es un inventario inventado no podemos mirá que linda que está vamos a verla vamos a verla vamos a ver qué linda que está SM4A4 Hall pero bueno no podemos meterla bueno sale 4000 dólares qué sé yo vamos a meter no no la podemos vamos a seguir con el inventario de verdad bueno y como les iba contando la verdad que me fue muy difícil ya que las baratas dentro de todo de un dólar o dos dólares no son muy lindas ojo que también por este precio están las armas lindas pero en un estado muy feo estamos hablando de Battle Scarlet, World War, Field Tested que no se van a lucir pero en este caso yo elegí una en Battle Scarlet y la verdad que no se ve tan reventada a lo que me refiero es que conserva su esencia por ejemplo en la Evil Damio en Battle Scarlet yo la vi a ver qué onda y está reventada y está feísima muy fea por eso decidí a elegir la M4A4 Cyber Security y la verdad que en Battle Scarlet no se ve tan mal conserva sus colores el amarillo el celeste el fucsia y es un arma que se ve linda aparte es de la nueva colección así que para mí fue una buena opción aparte se termina la operación de esta arma y bueno puede llegar a aumentar su precio así que yo la agarraría aunque sea en Battle Scarlet aprovechando el precio de 3 dólares con 57 más o menos que es lo que está es un arma digna la verdad y se ve muy bonita en juego bueno seguimos con la M4A1S no es necesario que tengas una M4A4 y una M4A1S excepto que vos quieras la primera opción va a ser la M4A1S Basilisco la verdad que esta M4 es muy bonita aparte lo mismo que muchas armas el estado no va en desgaste sino que va en brillo exceptuando algunos detalles tal vez podríamos ver algo de óxido en Battle Scarlet o verla bien brillante en Facto Lineo en este caso yo recomiendo comprarla en Field Tested o en Minimal Ware cualquiera de las dos opciones es buena el valor será 1.56 en Field Tested y 2.20 en Minimal Ware la siguiente opción será la M4A1S Flashback al igual que la USPS tiene los mismos colores los mismos grafitis así que no hay mucho que decir es muy lindo tiene un bar de militar unos grafitos el silenciador tiene detalles así que nada más que eso el valor es de 1.30 en Minimal Ware ahora para el lado terrorista tenemos el AK-47 y si hay muchísimas skins del AK-47 pero las que son baratas son todas feas pero feas feas porque vas a decir que la Safari Mesh en Facto Lineo por lo menos Safari Mesh es más fea que pisar caca descalzo vamos a agarrar alguna linda pero barata ejemplo el AK-47 Cuerpo de Elite esta es una skin muy conocida en el AK-47 yo creo que casi todos tuvimos una Cuerpo de Elite y sabemos que en juego queda muy muy fachero la verdad aparte por el precio podemos conseguirla por 2 dólares con 14 en Field Tested y la verdad que se ve bastante bien ya que en World War recién se empieza a desgastar el arma dejando los detalles a la miseria y la verdad que World War no queda muy bien en Field Tested zafa un poco más dejándonos ver casi todos los detalles del arma los detalles en amarillo como los tornillos algún que otro calco del arma pero la verdad que en Field Tested zafa mucho y bueno el precio 2.14 y si la queremos el Minimal Ware para tener un poquito más de detalle en el arma nos saldrá casi 3 dólares la verdad que no es muy caro realmente esta es un arma calidad precio que tenemos que aprovechar en nuestro inventario ahora sí vamos con la skin final del inventario esta va a ser de la AWP en este caso elegí tres posibles opciones que seguramente les va a agradar la primera va a ser la AWP rey gusano esta skin también es muy conocida ya que casi todos también tuvimos una rey gusano la verdad que el dibujo de esta skin es muy bonito ya que tiene un buen detalle del cráneo que tenemos en el apoyador y del gusano que va saliendo a mitad del arma la verdad que es una muy buena skin y aparte tiene un valor de un dólar casi 40 en minimalware la verdad que es una buena opción como segunda opción tenemos la AWP mortis los colores de esta skin no son tan llamativos pero la verdad que el dibujo que tiene de esa parca en un fondo muy gótico la verdad que queda muy bueno aparte esos detalles en dorado el cuadriculado en el scope del arma la verdad que está muy buena y el valor de la skin no es tan caro en filtra este la podremos conseguir por 2 dólares con 20 la verdad que es muy accesible y es una muy linda skin y como opción final les dejo la AWP ateris la verdad que esta skin es muy muy bonita para una AWP el detalle de la serpiente ateris es muy lindo porque esos colores verdes sobre ese azul quedan espectaculares aparte en field tested no notaremos casi desgastes ya que a partir de world world es cuando la skin ya se empieza a reventar así que en field tested es un buen precio y una buena skin y bueno guachines esas son las armas que yo he elegido para armar un inventario barato dentro de todo rondando en un precio de unos 6 a 12 dólares dependiendo de las armas que elijamos ahora les pido a ustedes que comenten qué arma cambiarían si el inventario queda bueno así y lo más importante si les gustaría que traiga otro vídeo de inventarios armados de bajo presupuesto de medio presupuesto y de alto presupuesto y bueno esto ha sido todo el vídeo de hoy espero les haya gustado espero les sirva y bueno no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau yo creo que el fin de la lava y